Hola, bienvenidos de nuevo a Juan Pazqueche. En la receta de hoy quiero presentarles un acompañamiento clásico de las steakhouse o restaurantes donde venden carnes. Son deliciosas, se llaman espinacas cremosas y créanme que cuando las prueben van a acompañar lo que sea con ellas. Además son muy sencillas de preparar, entonces miren los ingredientes que necesitamos. 650 gramos de espinaca fresca, lo único que hice fue lavarlas para que estén limpias, un tercio de taza de harina de trigo, cuatro dientes de ajos picados finamente, también media cebolla grande picada finamente, por aquí tengo media cucharadita de pimienta y media cucharadita de sal, una pizca grande de nuez moscada, 125 gramos de mantequilla y taza y media de leche. Voy a comenzar con las espinacas, entonces tomé una olla grande, ustedes saben que la espinaca pues se ve bastante, ella se va a reducir, pero pues al principio necesito una ollita grande, coloque un pedazo de mantequilla de la que tengo, de los 125 gramos, colocamos un poquito y voy a poner las espinacas. Miren que casi se lleno la olla. Voy a poner la tapa y cada minuto voy a estar revisando y vamos a mover. Ahora lo que voy a hacer, estando listas las espinacas voy a colocar un colador sobre una olla y poner las espinacas para que ellas se enfríen y boten todos los líquidos. Si hay algo que pueda dañar esta receta y no quede como queremos, es que la espinaca esté mojada, entonces vamos a drenar todo ese líquido y dejar que se enfríe. Es momento de hacer la salsa. Vamos a empezar en una olla a colocar la mantequilla. Estando ya casi toda derretida, voy a agregar la cebolla. Luego de un minuto de haber agregado la cebolla, agreguemos el ajo. Vamos a dejarlo también, un momentico, para que se empiece a dorar. En total llevamos más o menos tres minutos aquí en el fuego con la cebolla y el ajo, vamos a colocar la harina. Y vamos a mezclar bien. Estando integrada la harina, es momento de poner la leche. Aquí les recomiendo que la leche esté bien fría. ¿Por qué? Porque al estar la leche bien fría, eso nos va a ayudar a que no se formen grumos. Entonces vamos a colocar un poco primero. Vamos mezclando todo esto, pues, para evitar los grumos. Agregamos otro poco. Ponemos también la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mientras termina de cocerse la salsa, voy a preparar las espinacas. Aquí tengo en mi tabla una toalla absorbente, voy a colocarlas. Porque vamos a terminar de sacarle todos los líquidos. Teniéndolas lo más secas posibles, con el cuchillo vamos a darles una pasada para tener pedazos más pequeños. Y están listas para colocarlas en la salsa. Y por último, unimos la salsa con las espinacas. Aquí sigo manteniendo un fuego bajo, para mantener la receta calientica. Y esas han sido las espinacas cremosas. Espero les guste mucho cuando las preparen en casa. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que se enteren cada vez que yo monte un video nuevo. Déjenme un like y un comentario de cómo les parece la receta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Gracias!